Es muy parecido a lo que vimos en Milán el otro día contra el Inter y me atrevería a decir más, incluso durante muchos de aquellos partidos donde el entrenador era Zidane, un Real Madrid que lo arreglaba con la pegada final y con el susto del rival que iba por delante en el marcador, incluso en el juego. Luis Aragones tenía una frase muy graciosa que muchas veces le decían que ha ganado y dice sí, estamos contentos, pero no para presumir. Pues eso es lo que yo diría del madridismo. Hay que estar contento, el madridismo tiene que estar contento por lo que se terminó sacando ayer en Mestalla, pero no puede presumir ni mucho menos de este Real Madrid de eres líder, has ganado al Valencia, pero qué fútbol está haciendo el Real Madrid. Hablando de frases, don Paco, pues la típica del Madrid de así, así gana el Madrid y pues ayer lo importante era tratar de resolver la situación y ganarlo a como de lugar y como fuera, ¿no? Siempre, 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 siempre. Y mira qué bueno que lo mencionas porque esa de que las formas siempre importan más que el resultado en el Barcelona ya no aplica, ya no aplica porque ni de una ni de otra forma gana. El Madrid sí, el Madrid sí, gana como sea, pero hay una gran diferencia. Está Ancelotti en el banco. Ancelotti le da seriedad a un proyecto. Ancelotti le da seriedad a un equipo. Ancelotti es otro tipo de entrenador, es un entrenador hecho y derecho, hecho y derecho. Ancelotti no se tenía que haber ido del Real Madrid. Y bueno, no se tenía que haber ido que regresó muy pronto al Real Madrid. Sí. Y llegaban esas tres seguidas en Champions, don Paco. No, bueno, claro, a ver. No, bueno. Sí, no, 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 no. Y la gana con mayor facilidad. Ya lo sé. Ya lo sé. No lo sé, lo de Zidane, lo de Zidane es punto y aparte. Lo que ganó Zidane no lo va a volver a ganar nadie. Pero Ancelotti. Lo ganó el equipo que tenía Zidane. Bueno, pero Ancelotti es más entrenador que Zidane y que todos los demás. Además, Ancelotti, a Zidane todavía le faltan algunos años por ser del tamaño de Ancelotti, aunque haya ganado más que Ancelotti. Como estratega, como, como, no. A ver, Zidane gestionaba muy bien. Ancelotti gestiona muy bien dentro y fuera del vestidor, dentro y fuera de la cancha. Es mucho más completo. Y eso le da un respaldo al proyecto del Real Madrid. No tiene los mejores jugadores. Puede que los tenga en un par de temporadas. Hoy no. Sin embargo, también gana. Y gana un partido difícil como era ayer frente al Valencia. Sí, pero luego te llega el Chelsea, te llega el Bayern, te llega el Líder. Bueno, ya veremos, ya veremos. El año pasado ganó todo hasta que le llegó el Chelsea. Pero no seas tan pesimista, Manu. No seas tan pesimista, Manu. No, pero a mí me da igual. A mí el Madrid y el Barça los analizo desde la objetividad. Y estoy de acuerdo con lo de Ancelotti. Ayer me decía Ricky que la tengo jurada con Zidane. ¿No es así? Ahora se está viendo muchas de esas diferencias que yo quería remarcar en los últimos años. Ancelotti es un tipo que si no tiene sitio para Asensio porque quiere jugar con otros jugadores, trata de convencer a Asensio y enseñarle a jugar en otra posición. Es un tipo que si ve que Vinicius es un alocado, trata de darle calma, de darle pausa a su juego para que consiga más. Sí, pero lo que ganó Zidane, lo que ganó Zidane, no lo vamos a ver nunca más con otro entrenador. Ni tú ni yo lo vamos a ver. No, con otra plantilla. Es que yo te sigo diciendo que es que no ganó Zidane, que ganó Cristiano Ronaldo y los que venían detrás. Pero bueno, seguís empeñados en que fue Zidane. Nada, bueno, fue Zidane. Venga, para vosotros fue Zidane. Pero lo que quiero decir es que es más entrenador dentro, fuera de la cancha, en Valdebebas. Cuando tú hablas con los empleados de Valdebebas, te dicen que no hay color. Y por cierto, y termino ya de ellas, que Varaki quiere intervenir. Dices que no sabes por qué se fue. El día que le echó Florentino, en rueda de prensa, Florentino dijo, no sé por qué le he hecho. Fíjate las ideas tan claras que tiene ese presidente. Bueno, mal no le salió ese movimiento, ¿no? Pero bueno, ya dejó en paz ese tema de Zidane. Bueno, si le salió mal, seguramente. Tú nos has dicho varias veces, tú nos has dicho varias veces, Varaki, que no compremos todos los espejitos de Vinicius. Que tranquilos, que mete gol, pero que son engañosos. A ver, Varaki, jornada tras jornada, en el pasado reciente, Vinicius te manda mensajes, olvídate a los otros. A ti, y te dice, aquí estoy, ¿eh? Se levanta la playera y dice, es para ti, Varaki. No, no creo. Honestamente, lo dudo porque hay mucha gente, no soy el único. Que, vamos, me parece que además somos mayoría los que estamos conscientes. Yo sigo con Varaki. Varios han bajado de este barco anti, si así le quieren llamar, pero ni siquiera es anti. Es tratar de ponerlo en su justa dimensión. Es un jugador desequilibrante. Es un jugador que tiene un cambio de ritmo como quizás no hay otro, ¿no? Hasta ahí vamos muy bien. También, después, pensar que es un jugador que realmente, a largo plazo, va a poder sostener este ritmo. A mí me parece que no va a ser así. A mí me parece que es una racha. Una racha que, obviamente, conforme este jugador va tomando esa actitud positiva, que se están saliendo bien las cosas, pues cuando técnicamente eres un jugador que, al menos el renglón físico, marcas diferencias, y eso le agregas que mentalmente estás sabiendo que te está saliendo todo, entonces te vas a un segundo nivel, ¿no? Ahora, de ese segundo nivel en el que está ahora, hablando de los niveles más importantes que pueda haber en el fútbol, yo no veo que tenga el techo como para llegar al primer nivel. No creo nunca que Vinicius sea un jugador que sea determinante partido tras partido, año tras año, como te exige una estrella del Real Madrid. Ahora, si al techo de Vinicius, se lo vamos a poner, va a ser un jugador destacado en el panorama internacional, y hasta ahí sí, yo creo que Vinicius puede ser un jugador destacado en el panorama internacional. Si me dices, Vinicius va a ser figura del Real Madrid de aquí a 10 años, eso implica, Vinicius va a ganar ligas, va a ganar Champions, va a ser Pichichi, va a estar contendiendo por bota de oro, va a ganar algún balón de oro en el camino, y ese no es Vinicius. Ese no va a ser nunca Vinicius, y creo yo que la mayoría está de acuerdo conmigo. La pregunta es más fácil, Adal. Si hubiera venido Mbappé, ¿estábamos viendo a Vinicius? Bueno, pues hay espacio en la otra banda también, ¿no? Porque Vinicius aprovecha lo que lo hace Agarren Bell y lo que hace Eden Hazard. No, por la derecha no funciona. Hasta tal punto que han tenido que pasar a Hazard a la derecha para que él pueda jugar, o Hazard al centro para que él pueda jugar. Porque no hay más. Vinicius siempre ha sido el clavo ardiendo. Cuando no hay más, te agarras a lo que haya. Lo que dice Barak es muy cierto, no sabemos cómo venga la mano con Vinicius, y es muy probable que no sea ese jugador que gane de pichichis, que trascienda en una Champions y que te dé un título, es probable. O que gane varios títulos, es probable. Pero hoy, lo que sabemos es que hoy le es muy útil al Real Madrid. Muy útil al Real Madrid. Más de lo que muchos podían haber presupuestado. Real Madrid.